Con el aval de 82 ayuntamientos chiapanecos a la minuta proyecto de decreto, el Congreso del Estado declara reformada la Constitución Política de Chiapas en materia electoral. Toda vez que del comunicado se desprende que 82 de los 122 municipios de la entidad aprobaron la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas en materia electoral, en consecuencia es procedente declarar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas se ha reformado. Tras lo anterior, la mesa directiva remitiera este decreto al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial del Estado. Mientras tanto, los legisladores locales trabajan en las leyes secundarias, en donde se valoran temas como la Diputación 41 y la desaparición de la COFEL. Son temas que se van a discutir en la estructura y la integración de la ley secundaria en materia electoral. Aquí incluye desde las campañas, pre-campañas, paridad, gastos correspondientes de tiempos electorales, lista de circunscripciones plurinominales. La reforma político-electoral de la Constitución Política de Chiapas fue aprobada durante la sesión ordinaria del jueves 19 de junio y es una iniciativa de la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.